Se reporta una tendencia al alza en el consumo de drogas entre los jóvenes. El fenómeno se convirtió en un problema social y de salud pública que requiere una atención inmediata por parte de la sociedad y las autoridades, señaló José Luis Silva López, presidente del Ministerio, Un Millón de Biblias para el Mundo. Las condiciones socioeconómicas y la falta de oportunidades pueden contribuir al aumento del consumo de drogas, y es que hay entornos con escasez de empleo y perspectivas limitadas, por lo que ven las drogas como una forma de escape. Afirmó que en la congregación Jesús en el Hogar los tratan de rehabilitar y dan seguimiento a los casos. Incluso les ayudan a conseguir trabajo. No específicamente les preguntaban muchas cosas porque vienen lastimados, vienen hartos de la vida, con un espíritu de suicidio, y de momento los bañamos, los afeitamos, le damos comida, le damos ropa, una Biblia. Y si yo no pensé que existiera gente como que sí, y no es por nosotros, que quede claro, es Dios en nosotros. Recientemente, 15 jóvenes se incorporaron en Veracruz a este tipo de iglesias. Se trata de muchachos de entre 12 y 26 años que llegaron con problemas de adicción. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.